...de acá no es porque hay algo ilegal, ¿entendés? Robocó la concha de tu madre, ¿qué venís? Vos que no demunde, polís la concha de tu madre. ¿Qué? Porque tenés gorra, tenés chapa, loco. ¿Qué te pensás la concha de tu madre vos, vigilante, la puta que te parió? ¡Gorra! ¡Gato! ¡Zarpá, gato de acá, loco! ¡Zarpá, gato! Digote de leche, ¿qué venís a buscar a tu señora acá? Se le están clavando allá en la casilla número 8, papá. Qué lindos ojitos tenés, mamás, a vos, ¿eh? Qué ricos ojitos tenés. ¿Sabés lo que hacemos con los ojitos como vos acá? Le clavamos la tanga, loco, y le damos bomba toda la noche, ¿me entendés, Rafi? ¡Que toca! ¡Que toca! ¡Escucha de tu madre, gordo! ¡Venís por acá a pasar el agua! ¡Venís por acá, dale, dale! ¡Eh, guachín! ¡Venís, loco! ¡Venís por acá! ¡Venís por acá! ¡Venís por acá!